Ah, funciona con tu peso Esto es igual que la rueda Soy medio ñordo todavía Esta es la primera vez que me sube esto Uy, como que se saca Para afuera de la curva, bueno Estirar mi pierna derecha Se apagó Se echó a perder Se murió Me lo pide Lo voy a poner a cargar Esta caja es el tipo de Producto que no quieres comprar Cuando eres una persona que hace Deportes de alto riesgo Porque todos sabemos lo que significa En este caso no significa nada grave Yo estoy bien Mis familiares también Mis amigos también Pero hace años Siento que tengo una deuda Con la vida Sobre este tema Y No creo que lo pueda saldar Pero al menos Quiero contribuir lo que pueda Ya que puedo Yo tuve un accidente cuando era niño Que no era tan niño Tenía 18 años Fue grave Fue grave Y casi Ni siquiera me habría dejado en una silla de ruedas Yo podría Tenía tres opciones O me moría O quedaba tetrapléjico Que eso significa Del cuello hacia abajo inmovilizado O contra toda probabilidad Estoy aquí vivito Coleando y agradecido Así es que llegó el momento de Hacer un invento Dedicado a todas las personas Que hayan tenido un accidente grave Así que el plan Es probar Si es que el plan Funciona Y si el plan funciona Espero poder ayudar A las personas Que esto le pueda servir A tratar de devolver un poco La suerte que tuve De poder seguir caminando Y seguir con mi vida Haciendo mis proyectos Ah, loco Se me achica el cuello Con esto ¿Por qué tenemos esto acá? Esto es súper difícil para mí Dame un segundo Si es que logramos hacer esto Vamos a haber hecho La silla de ruedas Eléctrica Más económica del mundo Así es que Hasta donde he averiguado Una silla de ruedas Acá en Chile Vale Desde el millón de pesos Considero que es un precio Demasiado prohibitivo Sobre todo para una persona Que probablemente Si tenía un trabajo Luego del accidente Varias cosas en su vida Van a cambiar Y es muy probable que Si es que tenía que moverse O lo que sea La hora le podría resultar Mucho más difícil Por ende menos ingresos Para comprar O una silla eléctrica Que sería algo Realmente Realmente útil Para las personas Que tienen alguna discapacidad Esta silla de ruedas Me costó 100 mil pesos Quería una más Costosa y más resistente Pero No encontré Acá en Temoco El plan Es que la silla de ruedas Con motor Y todo lo necesario Se puede hacer en casa Y además De un buen rango Una buena velocidad Y puedas tener todo eso Por menos de 200 mil pesos Que un quinto De lo que vale Una silla de ruedas Eléctrica Es bastante cómodo Eso es bueno Estoy sufriendo Con la introducción Del video No sé cómo funciona Ah Llega que se apreta el perno Y se fija la posición Es suavecita al menos Ah Esta va una locura No Me va a terminar matando Ya no 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 voy a practicar eso Porque no va al caso Este va a ser nuestro motor Esto es un hoverboard Que me compré usado Porque acá en Temoco No encontré Y tú pones tu peso ahí Y estabilizas Y después te paras Y he estado jugando con él Acá dentro de la casa La batería le dura bastante La velocidad final No es mala Si quieren un review rápido No cambio mi rueda Por esta guanica ¿Por qué una silla de ruedas Y un hoverboard? Primero que nada Estas cosas son sumamente económicas Porque no picaron nunca No sirven para nada Esto va a entretener a un niño Durante 20 minutos Y después va a decir ¿Por qué no estoy jugando mis piernas? El funcionamiento es básicamente Lo mismo que en la rueda Quizá alguien está viendo este video Y no tiene idea Que en la rueda Esta es la rueda Y funciona básicamente igual que esto Pero esta es una sola rueda Así es que es un solo patín Llevaba demasiado tiempo pensando Cómo es posible que tengamos Scooters Motitas eléctricas Bicicletas eléctricas Hoverboards Ruedas Etcétera Y no haya una solución Accesible y simple Para una persona Que está en silla de ruedas Por algún accidente Creo que no pasé meses Sino años Imaginándome cómo se podría hacer esto Y la respuesta más simple Fue al final La mejor de todas Así es que vamos a intentar Instalar ese hoverboard Como Propulsión para esta silla ¡Gracias! 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 Si algo le está quedando feo Tienes que decir Con cara de convencimiento Con cara de convencimiento Es un prototipo Estamos listos para la acción No creo Estoy seguro De que el primer intento Va a ser un desastre Yo creo que con un pequeño empujón Está bien apoyado acá Está bien apoyado acá Si es que esto avanza Cuando haga así Va a ser perfecto El problema es que no alcanzo el botón Esto claramente tendría que tener Un control remoto Pero por ahora Insisto Mi excusa perfecta Para todos los que se puedan preguntar Que es atorrante Y mal hecho Es prototipo Muy bien Esto tiene mucho sentido Hasta ahora Hasta ahora no he jugado Ni una desplacidad Oh Dios Definitivamente lo tengo Mucha marcha atrás Wow Oh Rompí algo Se maneja un poco Se maneja un poco sola Pero es porque todo flenta Esto funciona Esto va a... Iron Man jamás le tuvo miedo a un bidón Estoy topado 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 Se me enganchó la polera en el... Wow Está brutal O sea Seamos bien honestos No está brutal Pero funciona como concepto Vengan conmigo arriba de la nave Porque este es el problema que tengo Esto flenta demasiado Y no hace mucho Hacia adelante Funciona porque lo mueve Hacia atrás flenta Ya Yo sé que se puede ver muy indigno Pero El concepto funciona Y funciona mucho mejor De lo que pensé Porque si es que esto no flentase Serían mandos precisos Hay que mejorarlo Y estamos Creo que ya pensé Todo lo que tenía que pensar En realidad Han pasado unas semanas Así es que vamos a darle rumbo A esto ¡Gracias! ¡Gracias! Este alerón va acá Este alerón va acá No es difícil el proyecto Es cortar madera Y usar las manos Yo creo que una persona Con discapacidad Fácilmente podría hacer Todo esto Con la motivación correcta Y si no Me Me da esperanza Que los amigos Lo ayuden Son muy cortas Mías abrazaderas Ahí fue donde la cagué ¡Oh! Que se puede ¿Dónde la pelea? ¡Uuuh! No, se rotó Ya Voy a dejar esta fuera Porque es el más Conflictivo de todos Pero voy a poner todo el resto Estamos casi Dado para el éxito Así es que Tengo que pasar Estos dos pernos De afuera Hacia adentro Y esa manera Me asegura Que no se van a salir Y Encima de esto Ponemos Y acá Hace esto ¡Bum! Bacán, bacán, bacán Oh, bacán Quedó muy sólido Ya Estamos bien Cámaras Espero que nadie haya pensado Que las cámaras Eran Parte del Prototipo Siempre fueron parte Del diseño Dos por lado Dos por lado Va a ser una presión brutal Ahora Tiene movilidad full Ahí Oh, esta va a ser brutal Guay Oh, la maga Como si no fuese nada Oh, esta va a quedar brutal No, esta va a ser brutal Para la casa La pruebe a rigor Igual es pesante Estaba esperando este momento Tanto tiempo Que Acá Antes para esta puerta No pasaba Pero Ahora sí pasa Esto me tiene emocionado Ni se está moviendo Eso es muy bueno Está yendo para atrás Oh, que se puede Esto debería ser brutal Oh, me estoy mirando No tengo espacio para hacer nada Vamos a ponerlo Se está yendo No, no, no Le estoy Le estoy apretando todos los pernos Porque estaba muy suelto Esto no sé No sé si querés Estaba muy suelto Ahora sí Ahora sí Deberíamos tener Precisión absoluta Voy a poner un botón externo Para apagar del venderlo Qué brazo eso Este es el prototipo El prototipo máximo Este ya funciona Pura alegría Está todo crujiando Porque está todo hecho en madera Pero funciona Ha probado Totalmente Bueno Bacán Oh, perdón Ha pasado un buen tiempo Desde que Construimos esta cosa Y hoy día Vamos a ir a probarla A terreno A ver si es que aguanta No quiero que vaya Para ningún lado Esta puede ser Una de las cosas Más bacanas Que he hecho Este último tiempo Y probablemente De las más importantes Así es que Estoy contento Con lo que está pasando Vamos a ir a ver A un amigo Sí, güey ¿Cómo estáis, güey? ¿Te impudiste lo que era? Ahora Ahora la vamos a probar Para ver cómo funciona Vamos a comprobar Si es que anda en gravilla Porque ¿Por qué no? Digo yo Mira, acá estamos Pumados para todo Pensaría que se iba a manejar ¿Verdad? Oh, oh, me he quedado No es el terreno Tipo Paloma Pero si querís Oye Sí, güey Mira, mira Por favor, esas ruedas Como decís Están en todo terreno No es Ya Subamos los paletes Rápidamente vamos a reciclar Estos paletes Ya estamos Listo Nos vamos a despedir De los chiquillos Les vamos a agradecer la donación Y vamos a ir a probar la silla al fin Ya Llegamos a una zona Muy tranquila Y vamos a hacer el primer test Turutut Se va para atrás Es porque la calle Los motorcitos responden A las inclinaciones Entonces está configurada con las camaritas Va a estar plana y no moverse Cuando la tenís para atrás Siente que tiene que moverse para atrás Voy a partir con las calles Y vamos a ver si sube algunas punetas Si pasea por las veredas Y... 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 Quizás eso sí Creo que no es un vehículo Tremendamente rápido Tiene personalidad propia ¿Qué es lo que hace? Las ruedas de acá ¿Le costó subir? No Es que Los motores responden un poquito raro Al movimiento de las manillas ¿Te acordáis que era como pasar cambio en la hogar? Si Es por eso No está hecho para esto Pero... Pero mira Y aquí a ver Como que... Como que... No... No... ¿Qué está haciendo? Como que no... Me dio 180 No... Cachai como que ahí Y ahí tenés que ver... No... Ahí... Ahí le metí más Si... Ahí pasó Esto está todo inclinado No sé si se notará en cámara Pero está todo como medio bamboleado Tenés que ir adaptando las manillas Está así y así En el fondo del hoverboard Quieres siempre mantenerse con los pedales planos O... En cierto ángulo para avanzar Y si la silla sube Tenés que darle más ángulo a lo... Sin estolear el motor Me enfermo Tiene fuerza Oh... Tiene fuerza Si... Las dos tirando juntas Tienen fuerza weón Si weón Si... No... No... Me eché para adelante y me pase del centro de gravedad Estamos empezando a entender que... Falencia ante el zapateo Oh... Oh... Nos pasamos del límite de... Oh... Como que se bloquean cuando les pasa eso Tenés que conectarle el cargador para que se eche a andar de nuevo Por lo que he cachado Y de cuáles cargadores usas eso? Cargador específico Se acabó el test Sabemos que a velocidades bajas Es... Funciona brutal Funciona super bien El tema es con el zapateo weón Igual anda a saber tu que otro modelo de hoverboard funciona mejor para esto Volvimos a la casa a buscar el cargador Ya que el hoverboard se murió Acá tengo un enchufe Acá tengo el cargador Y esta gestión no prende ¿Por qué no prende señor? No sé nada Porque le hicimos demasiada fuerza hace un rato Pero si conectáis esto Plup Y lo desconectas Plup Ahora prende Tira ¿Por qué hace eso? No tengo idea Se debería apagar y volver a prender Pero... ¿Bajamos los pallets? Yo creo que sí Estamos en nuestro zapato del mundo Y ahora que echamos a andar esta cosa de nuevo Vamos a hacer otras pruebas Buen ritmo de paseo Esto es para cagarse la risa Andé como con tu mini bulldozer Como se maneja con palanca de pidas tío Ahora le voy a dar un uso más normal Porque... Ya cachamos que para altas velocidades vibran las ruedas delanteras Y eso no es bueno Aquí no me gustaría irme contra la auto Así es que... Puedo frenar O incluso retroceder Eso es bueno No viene nada Vámonos Un minuto Providor Un minuto Ciclovía Ciclovía Que conveniente Ahí hay una rampa Bueno puedo volar todo el elreno Aguanto Buena Hola ¿qué tal? Hola 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 Vamos Voyan Le subió Y hay una bajada para el otro lado Estoy regulando la velocidad todo el rato, podría ir más rápido Te muestro un truco Loco, esta cuestión le puede dar mucha independencia A una persona que haya tenido un accidente Para ir a velocidad prudente funciona brutal Si le empezamos a pedir Yo creo que el ángulo y la poca estabilidad que tiene Me encantaría saber la autonomía que tiene Voy trotando tras tuyo Es un ritmo muy buena onda Como para por lo menos salir a dar un paseo Pero el árbol está muy bonito ¿Quiere que darle un rato? ¿Quiere que darle un rato? Bueno, qué simpático, tienes que ir regulando Y aquí vamos subiendo Aquí vamos en subida, acá vamos a llegar a un lugar muy bonito Mira, una microcuneta Sabes que es una alegría Cuando se dé el tiempo de construir esta veda No va a pasar bien No es perfecto, pero vale la pena Vibra como los demonios cuando vas a ir rápido Así que no hay que ir rápido Pero para pasear, está bueno No es malo No, para nada ¿Qué más podemos probar? Hemos probado cunetas, pereas No las vamos a romper Porque sí, hemos andado en ciclovía Hemos andado en gravilla Esta es más difícil Si las cruzáis derecho Te afectan más Pero si las hacía el kit en diagonal Como que no puede levantar Uy, aquí bajadita de hachera A ver, esto va a ser lo más extremo que vamos a hacer Uy, ya Ahí las manillas se manejan solas Es muy chistoso Si, como que se autocomoda Se desactivó de nada Creo que fue suficiente ¿O no? Si Funciona muy bien Te manté demasiado contento Que bien, bueno Para seguir sacando más sonrisas Para seguir sacando más sonrisas Y más sonrisas Porque si no pensamos en el buen que tenemos en la derecha Y el buen que tenemos en la izquierda ¿Qué somos? Uh Grande, Germán Estoy demasiado contento Acabo de llegar a una conclusión con respecto a esta A esta sillita La teleco acá está brutal Creo Creo que la idea está Y el concepto funciona Tenemos el problema de que Estás grabando para arriba O el botón para prenderlo y apagarlo está acá abajo Obviamente es sumamente incómodo Subirse a la silla y tratar de tirar el brazo hacia atrás Para tratar de apretar el botón Creo que es imposible No soy muy bajo Y no No lo alcanzo Ese es uno de los problemas que tenemos que solucionar Es súper simple Es sacar el hoverboard Desarmarlo con los pernos que tiene por abajo Abrirlo Y poner una extensión del botón Hasta arriba del mando O donde sea El problema principal Es que esta cosa cuando tú le haces mucha fuerza O mucho torque Se bloquea Y la única manera de desbloquearlo Es conectándole el cargador Mientras está conectado a la pared Este lo compré usado Y por lo que vi Traía un control remoto de bloquear y desbloquear Ese control remoto no lo tengo Solucionar el interruptor es súper fácil Pero solucionar el problema del bloqueo La verdad es que si tuviese el control remoto Se supone que lo podría desbloquear Y quedarme con esta idea tanto tiempo Hasta reparar esto Creo que Es que la idea se pierda Así es que Voy a dejar este video hasta acá Por mientras que trato de solucionar esos problemas en un futuro No sé qué tan lejano Pero quería mostrarle a los chicos Que esto Funciona bastante bien Si alguien quiere desarrollarlo más Por favor hágalo Si alguien quiere buscar la manera de que funcione Y vender un kit Mientras lo venda a un precio razonable Para que sea accesible para los chicos Tiene todo mi consentimiento Y todo mi apoyo Me habría encantado Alcanzar a regalarlo Y alcanzar a hacer todo en un video Pero creo que seguir esperando Esta silla ha estado Ya meses a esta altura Desde que me la compré Y creo que los chicos Que tienen alguna discapacidad No deberían seguir esperando Así es que Así es que creo que eso es todo Por este video Apenas la tengamos más operativa Apenas solucionamos estos problemas Vamos A Regalársela a alguien Es lo que más quiero Porque Fue un proyecto entretenido Pero a mí no me sirve tanto Como le podría servir a otra persona Así es que Así es que lo único que me queda por decir Es que si te gustó este video Sobre la silla De rueda Eléctrica Más económica Y casera del mundo Dale un like Si tienes algún amigo que Le podría servir esto Por favor compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de Lo que venga Nos vemos en la cera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!